Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, todo muy bien. ¿Ya listos para la sesión de hoy? Sí, listos. Ok, les mandé el archivo que vamos a ocupar de ejemplo. Al WhatsApp se llama función índice, el tema que vamos a verificar ahora. Bueno, veamos entonces, ya se van a conectar los demás. Verificando la plataforma, ¿verdad? En la plataforma, vamos por la sección 2. Se congeló quizás esta cosa, vamos a ver, está lenta. Bueno, vamos a la sección 2, pero recordemos que tenemos el manual también, ¿verdad? Entonces el manual está en PDF. Vamos a compartir la pantalla. El manual está en PDF. Vamos a ver. Y pues acá, vamos acá, miren. Mira, las funciones de búsqueda y referencia, pues estamos viendo lo que es la buscar, la buscar V, la buscar H. Y hoy vamos a ver una función índice. Ahora, esta ya van a ver ustedes de qué manera da. Entonces le das clic acá en índice y te trae acá, mira. Dice que la función índice nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz, especificando el número de fila y columna. O sea, nosotros tenemos que decirle en qué fila va a ir a buscar y en qué columna. Recuerda que el Excel es una matriz, ¿verdad? La fila y columna. La intersección es una celda. Y por lo general, esa celda debe tener algún dato. Y ese dato es el que nos va a presentar, ¿verdad? Ahora, esta función índice trabaja de dos formas, mira. La primera es de forma matricial. Agarra una matriz y en esa matriz le decís que fila y columna y te lo da. Y la segunda es en forma de referencia. Agarra varias matrices, o sea, varios rangos que sean similares, ¿verdad? En su formato y te da la referencia. Entonces, acá está el ejemplo, mira. Se va a ver primero lo que es índice en forma de matriz, quizás. Entonces, lo que necesitas para la función índice es una matriz. ¿Qué es una matriz? Es una hoja de datos, ¿verdad? Y luego, en esa hoja de datos le das la fila y le das la columna. Y él te va a traer el dato. Por ejemplo, acá, mira. Aquí, ¿verdad? Tenemos un listado de productos, ocho productos versus los meses. Entonces, son las ventas, digamos, de productos. Entonces, fila y columna hace una coincidencia en lo que es producto y mes. Entonces, acá tienes que ir a traer la coincidencia del producto 3, mira, producto 3, con el mes de febrero. Aquí está, mira. Entonces, venís y, ojo, esto no tomas, en este tipo de situaciones, no tomas la celda de Excel, o sea, las columnas ni las filas, sino que tomas tu matriz. En este caso, se le llama matriz a esto, mira. Matriz es a la serie de datos que te interesa devolver, ¿ya? No es ni los meses, ni los productos, sino que solo son los valores. Entonces, la coincidencia de producto 3, con el mes de febrero, te da aquí, mira, ocho, ocho mil treinta y cuatro. Para este ejemplo, ¿verdad? Entonces, chequeando esto, venimos y ya cargó lo que es la plataforma. En la plataforma, acá vamos a ver acá la función índice. Entonces, acá te da un ejemplo, mira. Recuerda que en la plataforma te va a dar un resumen de lo que es el manual. El primer ejemplo es en forma de matriz y en el segundo ejemplo, en forma de referencia, es que tiene dos ventas iguales, mira. La característica es esta, de que ventas de año uno, el cuadro de datos es exactamente igual a ventas de año dos en su forma de estructura. Los datos cambian, mira, que son los números. Entonces, vos le vas a decir si vas a ir a buscar en la matriz uno las coordenadas que le está diciendo o si las vas a ir a buscar en la matriz dos. Esa es la única diferencia. O sea, en forma matriz ya le ocupa solo una matriz, un rango de datos. Y en forma de referencia puede ocupar de dos en adelante, ¿verdad? Entonces, veámoslo ya acá en el ejemplo. Entonces, visto en el ejemplo, está así. Se abre el archivo que se les proporcionó, ¿verdad? Esto, función índice. Ahí vienen varios ejemplos, ¿verdad? Y vienen una combinación de ciertas cosas. Acá, pues, lleva la teoría, mira. De que te devuelve el valor de fila columna en forma de matriz, el formato. Y en forma de referencia, si te das cuenta, en forma de referencia, lo único que cambia es esto, mira. De que le vas a decir en cuál de los rangos vas a trabajar. ¿Verdad? O sea, le vas a marcar si son varios rangos. Eso ya lo vamos a ver. Ok, veámoslo, ¿vale? Mira, vas a tener este cuadro de datos. ¿Me confirman si lo miran bien? Sí se ve. Vale. Ponele que estos sean ventas, ¿verdad? De, por vendedor, en estos meses. O sea, tenés cuatro meses, en enero, febrero, marzo. Y estos vendedores, ¿vale? Entonces, la propia data, la propia matriz, es solo los rangos numéricos. ¿Estamos? Esa es la propia matriz. Dejas fuera las cabeceras y dejas fuera los nombres de los vendedores. ¿Entramos? Entonces, venís y por el lado de los meses vas a tener columnas. ¿Ya? Columnas. Y por el lado de los nombres vas a tener filas, ¿verdad? O sea, las columnas las vas a ir marcando así, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, enero es la columna uno, febrero, dos, marzo, tres, y abril, cuatro. Los filas es así, mira. Juan es el uno, Pedro es el dos, y hasta el último, René es el nueve. Estamos, estas filas y estas columnas hacen coincidencias, mira. Fila uno, columna uno, o si quieres columna uno, fila uno, como querrás. Pero al final la coincidencia es mil. Y entonces esto sería así, ya interpretado. Juan en enero vende mil. Vale, mira, agarro columna dos. Fila tres. La coincidencia es dos mil novecientos. Ya en español sería así. Laura en febrero vendió dos mil novecientos. ¿Estamos? Ahora, estas coincidencias es como jugar tiro al blanco, ¿verdad? Venís y, por ejemplo, yo voy a poner en amarillo. Una celda y ustedes me van a decir qué referencia es, ¿verdad? Fila, columna, va. Esta, esa que puse en amarillo. Dame la fila, cualquiera, fila y columna. ¿Qué fila es? Fila dos, columna tres. Ajá, correcto. Así es. Entonces vos venís y cualquier dato numérico que te pongas vas a poder, a través de esa referencia, digamos, sacarla. Entonces venimos y vamos a trabajar acá, mira, estos ejemplos. Ya entendiendo cómo se va a mover el índice en la matriz, nosotros podemos resolver esto, ¿verdad? Vale, acá yo te mandé el archivo con los datos, los vas a borrar. Los datos estos son los que hemos buscado aquí y están en rojo. Vale, los vas a borrar. Vale, dice así. Busquemos en la matriz, la matriz, ya sabes que es esta. Si la marcas toda, te va a dar otra cosa, ¿verdad? Siempre va a ser la matriz exactamente los datos que vas a buscar, no las cabeceras. Bueno, dice así. Busquemos en la, en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, fila tres. Y columna dos. Fila tres, columna dos. Va, este, este ejercicio sería así, mira. Mira, fila tres, columna dos. ¿Estamos? Esa es la coordenada, mira. Fila tres, columna dos. Vaya, hoy vamos a poner aquí a la par la función índice. Sería así, mira. Índice. Índice. ¿Verdad? Índice y ahí están las dos formas. Mira, nosotros por n, por defable, Excel te da la primera forma que es tipo matriz. Ya vas a ver después cómo vamos a poner la segunda forma que es tipo referencia, ¿verdad? Por eso en la ficha dice función índice matriz y función índice, el otro ejercicio, matriz dobra. Ok, volvemos acá. Índice matriz. Tienes que venir a marcar la matriz. Y la marcas acá. Ya vos sabés que esa matriz es de referencia. Si querés, le pones nombre a la matriz. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Al final, marcamos la matriz. Vaya, punto y coma. Número de fila. ¿Te acordás que acabamos de poner este código acá? ¿Qué fila es? Fila tres. Fila tres, punto y coma. ¿Columna? Columna dos. Columna dos. Vaya, mira. Entonces nosotros aquí tenés que considerar que el índice es fila, columna, fila, columna. ¿Estamos? Y enter. Y te da fila tres. Mira, fila tres, ¿verdad? Es Laura, ¿verdad? Fila tres, Laura. ¿Columna qué? Dos. En febrero. Entonces las ventas de Laura en febrero son, ¿cuántas? Dos mil novecientos. ¿Estamos? Entonces, esa cantidad, nosotros lo que hicimos es primero es determinar acá. Y me dijeron, y mira, dame, ahí están las matrices, ¿verdad? Dame la venta de la fila tal, columna tal. Con índice lo vas a buscar. Marcas la matriz y luego pones fila, columna, fila, columna. No vayas a poner al revés, pero columna, fila. Ahora veamos el segundo ejercicio. Busquemos en esta matriz la venta correspondiente a la quinta fila, ¿ok? ¿Fila qué? Cinco. Y cuarta columna. ¿Columna qué? Columna cuatro. ¿Verdad? Ahí está el código, fila cinco, columna cuatro. Entonces venís y vamos a poner el resultado acá, ¿verdad? Para llevar un orden en la columna N, acá, vamos a poner igual, índice, ¿verdad? Índice, ¿cuál es la matriz? La marcas. Marcas la matriz, ¿verdad? Punto y coma. ¿Fila qué? ¿Fila cinco? Fila cinco, punto y coma, columna. Columna cuatro. Columna cuatro, correcto. Y ahí lo cierro, esa es. Y él te va a dar fila cinco, vamos a ver, F5, acá, columna cuatro, mira. Y él te va a dar dos mil cien, ahí está en rojo, ¿verdad? O sea, acá lo que te está diciendo es la venta de Rafael en abril, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hacer el otro. Mira, el otro es así. Busquemos en esta matriz la venta correspondiente a la celda de la primera fila. ¿Fila qué? Uno. Fila uno. Ajá. Y columna, segunda columna. Y columna dos, mira. Entonces yo lo que hago es poner primero las referencias acá, ¿verdad? Al poner aquí las referencias, te ubicas. Pues no vamos a ir después de estar escribiendo índice y en el índice venir a buscar. Venir a buscar eso, ¿verdad? Entonces venimos y nos ponemos por acá, ¿verdad? Ahí vamos a dar resultado. Y ponemos igual la función índice para ir a sacar el valor, ¿verdad? De la referencia que acabo de poner acá. De índice, la matriz, ¿cuál sería? Esta, mira. Matriz. Punto y coma. Fila uno. Punto y coma. Columna dos. Punto y coma. Entonces le das enter y el índice a través de la referencia que le has dicho en esa matriz te va a ir a buscar tres mil. Ok. Fila uno, columna dos. Fila uno, columna dos. ¿Verdad? Juan en febrero vendió tres mil. Sería la interpretación. Y aquí puedes mostrar cualquier intersección que esté acá. Vale, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Primero. Fila tres, columna dos. Pero esta vez voy a agarrar toda la matriz para que mires qué te da. Vaya, mira. Igual. Índice, ¿verdad? En la función índice venís y marcas toda la matriz. Aquí estaría el error, mira. Sabemos que debemos de marcar desde enero en adelante, pero si marcas los nombres, mira lo que va a pasar. Marcas toda la matriz, punto y coma, y ahí está la referencia. Fila tres, columna, ¿qué? Dos. Y le doy enter y mira lo que te va a traer. Es diferente al que está arriba, mira. ¿Por qué? Porque has marcado la matriz de los nombres. La fila sería la tres. Ahí andamos bien. Pero en la columna andamos mal. Porque en la columna, como yo marqué la matriz de los nombres, la columna uno, mira, la columna uno sería el nombre. Y bien sabemos que realmente las ventas, o sea, el dato de las intersecciones de nombre y mes, comienzan desde los valores numéricos. Entonces, ahí está el error, mira. ¿Estamos? Entonces te tomaría la columna uno, que está correcto, ahí está marcado, pero el Excel te la está poniendo como dos por sí, porque como le has marcado toda la data, entonces ahí está el problema. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora la matriz la marco correctamente? Entonces, mira, dentro de la matriz que he marcado, la columna uno es esa, enero. Y entonces te va a dar el mismo valor que está arriba, mira. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo marcamos las matrices. Más adelante ustedes van a darse cuenta que índice se puede mezclar con otras funciones, y ahí a veces se confunde la gente como marca matrices, si agarra los nombres o si no. Pero ya lo vieron, cambia las columnas porque no es lo mismo pensar desde enero en adelante que desde los nombres en adelante, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, en un bus, ¿cuál es el primer asiento? ¿El del motorista o el del pasajero? ¿Verdad que está ahí? Depende del punto de vista, ¿verdad? Si sos pasajero, el primer asiento va a ser desde el área de pasajeros. Pero si sos el motorista, va a ser desde el asiento del motorista. Entonces es lo mismo acá. Estamos con este ejemplo de índice en forma matricial. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No hay preguntas? Vaya, ok. Mira, la matriz en este caso es pequeña. Si fuera grande, yo sé que está complicado que andes buscando vos fila, columna. Tipo tiro al blanco, ¿verdad? Entonces veamos, segundo ejemplo de matriz. Vaya, mira. Es lo mismo, mira. Es lo mismo, no te asustes. Vas a tener un listado de productos. En el primero sacaste venta de personas. En el segundo vas a sacar venta por línea de productos. Son cinco productos. Puedes tener más. Y tenés los meses. Ya sabemos que los meses van a ser las columnas y los productos van a ser las filas. Si lo quieres tener al revés, o sea, transponer, ¿verdad? Vaya. Y están los valores. Pero aquí viene un pequeño secretito, mira. Función índice. Forma matricial. Ahí hemos escrito un poquito matricial. Con nombre de rangos. Vaya, ya sabemos, ¿verdad? Acá tengo mi formulario de búsqueda. Mira, aquí he hecho mi formulario de búsqueda. A mí me interesa saber el producto. Y yo le voy a decir si va a ser el uno, el dos o el tres. Estamos, por ejemplo, producto. Yo quiero poner el cero, producto dos, digamos. Y meses, pues sí, los meses que están arriba, ¿verdad? Vaya, entonces yo quiero saber esta intersección. Producto dos. Digamos, venís. Y está el producto tres, ¿verdad? Producto tres, abril. Vaya, mira. Producto tres está en filas. O sea, me pongo acá. Fila tres, ¿verdad? Y abril, columna cuatro. La intersección de esta coordenada que es fila cuatro. ¿Columna qué? No, fila tres. ¿Columna qué? Columna cuatro. Columna cuatro. Ok. Esta es la referencia para el índice. Y ya la vamos a hacer. Sería así, mira. Igual. Índice, ¿verdad? Índice, marco la matriz, solo los datos numéricos, coma, y ahí está la referencia. Fila tres, punto y coma, columna cuatro. Enter. Y mira, cabal, mira. Solo es cuestión de ponerle el dólar, ¿verdad? Venís y ahí está. O sea, te dio. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Te dio. Vale. Pero acá, acá nosotros hemos digitado, mira. Sacamos esta coordenada, F3, C4. Esto es lo mismo, mira. F3, fila tres, es el producto. Yo en vez de estar poniendo F3, no sé qué, no sé cuánto, yo sé qué producto es este. Y C4 es el mes. Esto lo pongo con nombres. ¿Y eso cómo es? Bueno, mira, en productos marca los productos y le pones ahí arriba como nombre productos, ¿ya? Y ya está hecho el nombre, mira. Productos, ¿estamos? Aquí están los productos, mira. Y acá, en los meses, le pones, ¿qué le pones? Como nombre meses. Enter. Y mira, ahora tengo meses y me marca los meses y tengo productos y me marca los productos. Vale. Ok. Entonces venís y acá, donde estás escribiendo, esto lo borrás. Y este valor, ya vas a ver qué va a pasar. Vale, acá me dicen que pongo el producto, producto 3. Es el que está aquí, mira, fila 3, mira, producto 3, ¿verdad? Y el mes es abril. Vale, entonces aquí, mira lo que vamos a hacer. En donde dice índice, sería igual, índice, índice. La matriz es esta, ¿verdad? Porque es la matriz, punto y coma. La fila, ¿qué me está representando la fila de los dos datos que está arriba? ¿El producto o el mes? Arriba, donde dice producto. ¿Cuál es la fila? Si es producto o mes. Producto. Tomo producto 3, punto y coma. Y después, ¿qué sigue? Según la función índice, el número de columna. Y la columna es el mes. ¿Ya? Aquí, mira. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, fíjate bien. En producto y mes, nosotros lo que vamos a hacer es esta intersección. Si querés, esto, esto se ocupa bastante útil y ya vas a ver. Yo lo que necesito es la intersección de producto con 4. O sea, esto. Entonces, si yo hago aquí una intersección, fíjate bien. Y aquí viene el secretito este. Si yo hago la intersección de producto. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Aquí los meses, los nombres de rangos tienen que ser uno por uno. ¿Estamos? Nosotros hicimos todo el área, pero acá tiene que ser uno por uno. Entonces, ¿cómo hacemos uno por uno? Este producto, si te das cuenta, productos son todos. El problema de poner eso es que nosotros necesitamos uno por uno. Entonces, tenemos que venir y tenemos que hacer estos nombres. Así, mira. Ustedes vieron en un curso pasado cómo hacer nombres. Acá, en el administrador de nombres, voy a borrar meses y voy a borrar productos. Lo elimino, ¿verdad? Lo elimino, mira. El de tiendas es otra cosa. No le hagas caso. Entonces, venís y es así, mira. Por ejemplo, voy a poner aquí, mira. Me pongo acá, en la matriz. Acá, ve. En donde dice D5. Acá le digo crear desde la sociedad. Me voy aquí a fórmula, crear desde la selección. Y en crear desde la selección, le voy a decir que voy a hacer nombres desde la fila superior. En la fila superior, ¿quiénes están? Los meses. Los meses, ok. Y los productos, ¿en qué lado están, según esto? Columna izquierda. Columna izquierda, ok. Entonces, y ahí está bien, lo demás no. Y lo hago. Bueno, pero antes tenemos que haber seleccionado, ¿verdad? Entonces, da lo mismo que acá, alguien me preguntó que por qué acá, si este que está en amarillo, que no dice nada, ¿verdad? Para hacer la matriz, realmente tengo que marcar todo esto, ¿verdad? Este, este que está aquí. Y si yo pusiera algo, por ejemplo, ¿qué podemos poner ahí? Ah, matriz, ya vas a ver, matriz con Z ahora. La matriz va a corresponder a la intersección de los meses y, de los meses y el producto. Estamos, ahora, si yo no pongo nada, Excel le va a poner algo. Pero entonces nosotros, para poner los nombres desde la selección, tenemos que haber marcado toda esta área. Ya la marcamos. Formato, crear desde la selección y aquí marco, bueno, el Excel ya me sobreentendió, ¿verdad? Fila superior, que son los meses, incluyendo eso de matriz y columna izquierda, que son los productos. Vale, ok. Le di aceptar y no pasó nada, ok. Ahorita van a estar un montón de nombres, mira. Enero y marca enero. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. Cuando le digo enero, el Excel va a tomar estos datos. Ahora le voy a decir, y así cada mes, ¿verdad? Pero cuando le digo, que la selecciona, cuando le digo un producto, Excel va a tomar, ¿qué va a tomar? Los datos. O sea, la cabecera se llama producto uno, pero el Excel sabe que son estos datos. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros podemos engancharnos, no engancharnos al Excel, es llegar a la función índice, o sea, al resultado de la función índice, a través de nombres. Por ejemplo, fila 3, columna 4. Fila 3, ¿cuál es? Fila 3, columna 4. Entonces, si yo junto y hago la intersección del nombre producto 3 versus abril, ¿qué me va a salir? Eso que está acá. Por eso aquí se le pone así, mira. Producto. ¿Qué nombre tengo que poner ahí? Producto 3. O sea, el nombre que tengo que poner acá es el del que está aquí, ve. Mira. ¿Sabes por qué le puso producto guión bajo 3? Porque hay un espacio después de producto espacio 1, producto espacio 2. Entonces, cuando yo acá tengo que poner esto, ¿cómo se escribe? Este que está poniendo acá es el nombre de, y lo que estoy, he hecho nombre arriba, mira. Exactamente igual. Ahora, acá lo que nosotros deberíamos de hacer es, bueno, si ya sabes Excel, ya sabes que acá no puedes hacer nombre que se llame producto espacio 1, sino que te lo va a poner producto guión bajo, mira, 1. Ahora, el mes, si con el mes no hay problema, mira. Con el mes te sale abril. Entonces, pones abril. Abril. ¿Ok? Entonces, acá ponemos los nombres de, valga la redundancia, de los nombres ya sea de mes y producto. Y aquí, abajo, abajo es la intersección. Fíjate bien. Realmente, solo necesitamos la fila de abajo, no lo de arriba. Yo te lo estoy poniendo ahí para que veas que aquí vas a trabajar con los nombres de los rangos como te los ha hecho Excel. Abajo vas a poner nada más esto, mira. Producto guión bajo 3, espacio, abril. Aquí, ¿verdad? Entonces, al poner esto, me de, me de, un producto, ahí está. ¿Verdad? Logran ver la intersección por los colores. Seguí producto, hay una línea azul, un margen. Y baja la columna de abril. Y él se junta ahí. Me faltaba el igual. Entonces, cuando le doy enter, ahí está, mira. La intersección de el nombre producto con abril, mira. Tienes que ponerle igual el primer nombre versus el segundo. Esto da lo mismo, que lo pongas al revés. Abril nombre. O sea, los nombres, lo que te quiero decir yo, es que se van a intersectar. Porque en el fondo son áreas. Y lo que estás haciendo es cruzando una referencia de intersección. La intersección es donde se juntan. Ok. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces, acá, esto, no lo necesito. O sea, lo que está ahí, no lo necesito. Sino que yo, automáticamente, vos me decís. O sea, yo lo pongo acá, ¿verdad? Para que vos me digas, mira, ¿qué necesitas? Ah, no, necesito el producto dos. Porque alguien te lo puede poner así, mira. Producto dos. Y mes. Enero. Ah, o mes uno te va a poner. Vaya, mira, fíjate bien. Mira lo que está ahí. Eso es totalmente diferente a, a cómo yo lo voy a intersectar. ¿Cómo lo intersectaría con un nombre? ¿Cómo lo intersectaría con un nombre? Pro. Cuando le comienzas a decir pro, te salen los nombres, mira. Y ahí, pues, vas a ver que es el dos, ¿estamos? Agarras el dos. Un espacio y estás haciéndole, diciéndole a Excel que vas a hacer una intersección. ¿Con cuál nombre? Uno, ya sabes que tus meses no se llaman uno. ¿Cómo se llaman tus meses? Enero, ahí está, mira. Enero, dos clic. Y ahí está otra vez la intersección. Entonces, la función índice es esa. Es intersectar dos, dos, o sea, fila y columna. Y aquí está intersectando dos nombres. En el caso, el nombre producto es fila y el nombre columna es, ¿qué? El nombre de febrero es, de enero es columna. Ahora, puedes intersectarlo totalmente diferente, mira. Puedes poner enero, enero, mira. Espacio, pro, ¿qué producto sería? Digamos el, no sé, el dos. Ahí está, mira. Producto dos. Vale, espera. Entonces, la intersección es lo mismo. O sea, si hagas los nombres en orden o en desorden, intersección e intersección, solo son dos valores. Ahí está. Y es cuestión de ponerle formato a... Vaya, y aquí, si te das cuenta, hemos llegado al mismo resultado de la índice. Pero a través de intersección de nombres. Entonces, si no vas a tener, fíjate bien, si no vas a tener arriba repeticiones, o sea, vas a tener de enero hasta diciembre, estamos bien. Si vas a tener producto uno hasta producto cincuenta mil, están bien. Ya, porque si está repitiendo, entonces, con índice y con índice, no importa, porque le estás diciendo la referencia. Ya con un nombre se te podría complicar. Estamos. O sea, puede llegar a lo mismo. O sea, con índice estás fila y columna. Y con nombres, estás diciéndole, junte nombre este versus intersección de nombre. Y más o menos puede llegar a lo mismo. Estamos en este índice con forma matricial, pero con nombres, aquí ve. Vale. Mira, ahí está, nombre, nombre. ¿Estamos con este ejercicio? Solo una pregunta, Dick. En la parte de cuando usted se iba para ponerles nombres, dijo que iba a la parte de fórmulas y luego crear de selección, ¿correcto? Sí, vale. Si vas a hacer los nombres de toda la matriz, eso indica que es la primera fila y todo lo que está a la izquierda. Entonces, primero tienes que marcar toda la matriz. O sea, la matriz a la que le vas a poner nombre, esta. Y luego te venís a fórmulas, en el nombre de definidos, crear desde la selección. Y te sale este pequeño menú. Por lo general, si el cuadro tiene esto, cabeceras y datos a la izquierda, te sale marcado. Pero si tuviera los datos de productos a la derecha, te van a salir a la derecha. Porque el Excel ya intuye que yo voy a ocupar nombres. O sea, nomás yo marco esto y le digo que me voy a crear desde la selección. Como estoy en el área de nombres, el Excel intuye esto. Y te lo voy a poner así rapidito. Esto se los tuvieron que ver en el Excel pasado. Marco la matriz, mira. Crear desde la selección. Y el Excel ya intuyó, mira. Las cabeceras arriba se mantienen. Pero los productos están a la derecha ahora. Ya intuyó, mira. Y si hago, pues los crea de un solo. Deshacer. ¿Estamos? Perfecto. Gracias. O sea, para no ir uno por uno. Marco este nombre, Marco este nombre, Marco este nombre, Marco este nombre. O sea, para no hacer eso, me voy y marco todo. Bueno, entonces, con esto de índice, no es difícil. Mira, no es difícil. Solo es de... Pues sí, es una búsqueda un poco más manual porque tenés que decirle qué coordenadas vas a ir a buscar. Bueno, ahora vamos a ver la función índice de otra forma. Mira. Tenés ventas de año uno y ventas de año dos. Y tenés nombres de vendedores versus los cuatro meses, ¿verdad? Y los datos de ventas. Pero el cuadro de abajo es lo mismo. Exactamente lo mismo. Solo que es otro año, ¿verdad? Entonces tenés una... Lo voy a hacer más pequeño para que quepa. Ya vas a ver. Mira. Entonces, intuyamos de que el Excel sabe que voy a tener una matriz, control, y otra matriz. Vaya. Como tiene el mismo esqueleto esto, el mismo formato, estos cuadros, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir... Aquí puedo tener 20 años, pero deben tener la misma estructura. Si vos ya le cambiaste alguna estructura, este... No... No... Realmente, sí te la va a buscar, ¿verdad? Pero la idea es que sean iguales. Entonces yo le puedo decir, buscame... a Laura. ¿Quién es Laura? ¿En qué fila está Laura? Fíjate, aquí como son iguales, viene y influye mucho verificar el primero, ¿verdad? Pues, pá, imagínate, yo tengo 10 años, o sea, año 1 hasta el 10. Yo no voy a bajar solo para ir a ver a Laura. Yo le digo a... Laura está en la fila 3. Como todos los años son iguales, y dame el mes de abril. O sea, fila 3, ¿qué columna sería? ¿Abril? ¿Según esto? ¿Cuál es la fila 3? Columna 4. Correcto, ajá. Pero, ¿de cuál año? O sea, la primera matriz, por eso te la he puesto aquí, área 1. La segunda, o sea, el año 2 sería año 2. Y el año 10, ¿cuál matriz sería? Área... El área número 10, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, dame la fila 3, columna 4, del área 10. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, no voy a bajar, a bajar, sino que aquí la puedo buscar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedes tener, aquí, mira, año 1, y el dato a la par. ¿Ok? Y ahí tenés año 2, y por... Ya lo voy a poner aquí un número, ¿verdad? Y aquí el dato a la par. Y aquí mismo, puedes ir teniendo tu formulario de búsqueda. Yo puedo tener aquí, en vez de año 2, le puedo tener... Habíamos dicho que eran 10 años, ¿verdad? Año 10, mira. Entonces, yo no necesito comenzar a bajar. Entonces, el índice comienza a trabajar así, en forma... Por eso se llaman referencias. La referencia sería que, yo le digo, ¿en qué matriz va a ir a buscar? ¿En qué área? ¿Estamos? La idea es primero conocerla y después entrar a la función. Vale, tenés 10 áreas iguales, mira, 10 áreas iguales. Entonces, vos le puedes decir, agarrando de referencia la primera, busque la fila 1, y el mes de marzo. Fila 1, o sea, dame los datos de Juan, ¿cuánto vendió Juan en marzo? Pero el año 10. ¿Verdad? Entonces, yo vengo y con índice, Juan está en la primera fila, columna 3, por decir algo. Ah, pero en el listado número 10. Vamos. Entonces, si hacemos esto, no, necesitamos movernos, pero como vamos a estar moviendo para abajo, sí. Y fueran 50 años, o sea, 50 cuadros, 50 áreas, se le llama. Logramos entender cómo es la idea. Y aquí, hay un ejemplo, mira, ya vas a ver. Ahorita, solo fíjate, aquí te están diciendo, que busques, la coordenada de este, es esta, mira, busca, fila 3, fila 3, ok, columna 2, columna 2, yo le voy a poner un guión, un guión, y de qué año, 2, ¿verdad? Entonces, ahí te están diciendo, esto, mira, fila 3, mi código, ¿verdad? Que está aquí, fila 3, columna 2, del año 2, o sea, fila 3, columna 2, fila 3, ¿verdad? 1, 2, 3, fila 3, columna, ¿qué? 2, es esta, son los 2.900, esto, mira, 2.900, ¿ve? Entonces, nuestra coordenada, ¿qué va a ser? Fila, columna, y área, fila, columna, y área, no cambia, solo que aquí, estás trabajando con área, vaya, entonces, lo nuevo es esto, mira, te das cuenta, ahí, el Excel ha marcado dos áreas, mira, las marca, vamos a comenzar con dos áreas, ¿verdad? Vaya, ¿estamos? Vaya, mira, ¿cómo funciona esto? Vamos a borrar esos 2.900, borrémoslos, y sería así, mira, igual, índice, pero voy a ocupar la segunda, ¿y cómo es la segunda? ¿Cómo yo lo comienzo a hacer? Entonces, ¿cómo sería así? La función índice se abre y se cierra paréntesis, pero dentro del índice, las áreas las vas a definir con otros paréntesis, entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a abrir un segundo paréntesis, y ese segundo paréntesis, ¿para qué es? Ah, en ese segundo paréntesis, vas a marcar la primera área, ahí está, mira, te das cuenta, ya está agarrando donde dice ref, vaya, ok, ya la marcaste, punto y coma, y ahora para marcar la segunda área, tienes que tener apretado control, aquí vienen las selecciones discontinuas, control, y marcas la segunda área, mira, mira, entonces, el segundo paréntesis, marco las dos áreas, y cierro el segundo paréntesis, el paréntesis segundo, es para definir los rangos de las matrices, cuando están en área 1, 2, 3, 4, vaya, hasta ahí yo les dije, mire, índice Excel, voy a ocupar dos áreas, y estas son, ajá, y ahora, ¿qué? ahora ya habíamos sacado el código allá de la referencia, ¿verdad? no, porque no vamos a estar leyendo esto, sino que yo lo leo, lo interpreto y solo hago la función, ok, y ahora, punto y coma, mira, ya le indiqué allá las matrices de búsqueda, ahora, ¿qué le tengo que indicar? mira, ya paso al número de fila, ¿cuál, qué fila es lo que ando buscando? mira el código aquí, ajá, fila 3, mira, punto y coma, y hoy, ya me está pidiendo columna, mira, es el índice en la segunda línea, ¿columna qué? según el código, 2, columna 2, ajá, y de las dos rangos de datos, o de las dos áreas, ¿qué área me pidieron? el año 2, ¿verdad? allá, mira tu código, año qué, 2, y cerrás el paréntesis para el índice normal, y enter ahí está, mira, 2,900, y le tenés que poner el signo de dólares, entonces, no, no es difícil, mira, el índice en forma de referencia es marcar las áreas en cuestión, ¿ok? después de que marcas las áreas en cuestión, le indicas fila columna, y le decís de qué área es lo que va a ir a buscar, para que hagamos el siguiente ejercicio, y vamos a poner el código, dice así, busquemos en esta matriz correspondiente a la celda de la primera fila, sería fila 1, fila 1, y tercera columna, columna 3, guión, yo le puse guión, ¿verdad? ¿y qué año me pide? año 1, año 1, correcto, entonces, donde dice arriba, año 2, realmente ya sabemos que es año, año 2, ¿verdad? sí, yo le había puesto año 1, es año 2, ok, y aquí abajo, ¿qué año me pide? 1, ¿y cómo sé que es el 1? bueno, mira, en el enunciado está, pero yo ya puse mi código, fila 1, columna 3, año 1, ok, entonces, venís, y en el índice, ¿qué vas a hacer? igual, índice, ¿verdad? índice, otra vez, otro paréntesis, y ese, ah, es que voy a definir dos áreas, ok, marcas la primera matriz, punto y coma, apretas control, ¿verdad? para marcar la segunda, marcas la segunda, soltas el control, porque ya, ya, ya no voy a marcar otra, punto y coma, no, no sería punto y coma, sería paréntesis, porque ya defino las dos áreas, ahora, salto a la siguiente parte, de la sintaxis del índice, punto y coma, ahí, aquí viene el, mi código, fila, ¿qué sería? fila uno, fila uno, correcto, columna, ahí, para eso sirve el código, mira, para ir a adjudicarse, columna tres, ¿y qué año? uno, ajá, el número de área, es, según la matriz, en este caso, es el año uno, y cerrás el paréntesis, de el índice normal, y ahí te da, mira, año uno, mira, en aquel era año dos, y en este es año uno, ok, veamos, fila, fila uno, columna tres, ok, año uno, fila uno, columna tres, para no confundirnos, porque mira, en el primero, era aquí, ¿verdad? en el primero, era fila tres, columna dos, fila tres, columna dos, aquí era dos mil novecientos, mira, para no confundirnos, aquí también da, dos mil novecientos, o sea, yo no le encuentro confusión, pero si crees que, que podría ser el mismo dato, aquí pongámosle cuatro mil, uno, dos, tres, ¿verdad? y este te va a cambiar, ¿verdad? Eso es por si, digamos, alguien creía que se podía confundir, ¿verdad? Pero este volado no se va a confundir, ¿estamos? Vaya, ahora hagamos el de abajo, pongamos el código aquí, ¿verdad? Dice así, busquemos en estas matrices, la venta correspondiente, a la celda de la primera fila, a la celda de la primera fila, o sea, sería fila uno, ¿verdad? Veamos, a la celda de la primera fila, fila uno, columna, y la tercera columna, columna tres, pero del año, ¿qué? Dos. Vaya, y así vas a ir escribiendo tu código, no hay donde confundirse, mira, vaya, ahora hagamos el código de la de abajo, de una vez, busquemos en esta matriz correspondiente, la celda de la última fila, ok, ¿qué fila sería la última? Tienes que contarlas, mira, venís a contar los nombres, así, marcas con el Excel, y te dice que son nueve, ¿qué? Nueve datos, entonces, ¿cuántas filas son? Nueve. Sería, ¿fila qué? Nueve. Fila nueve, ¿qué columna? Primera columna, te dice. Ajá, columna uno, guión, el año, ¿qué año sería? Dos. Dos, vaya, ahí está tu código, mira, ya con esto no te perdés, ahora venís y hacemos el índice, vaya, si querés, ok, si querés, para no estar complicándonos con la matriz, o sea, venís y, como las matrices se mantienen, ¿verdad? No se mueven, F4, 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 y F4, no me voy a complicar, mira, agarro esa para traerme la matriz y aquí la pego, ok, la matriz no se movió, mira, no se movió, mira, estamos, entonces acá pongo mi código, fila uno, columna tres, columna tres, año, dos, ahí está, dos mil novecientos, otra vez, mira, quizás las mismas ventas tienen, en este, qué año sería, fila uno, columna tres, año dos, fila uno, columna tres, año dos, otra vez, mira, aquí todo, le van a poner mil dólares, mejor, mira, vaya, mira, no hay vuelta de hoja, y lo estoy marcando con rojo, mira, ok, y esta, como está anclada, ya sabemos que está anclado, ¿verdad? la referencia de las, de las áreas, o sea, mira, ahí está, mira, entonces yo te recomiendo primero, de descifrar el código este, y de ahí copiar, y venís, y aquí aterrizamos, mira, ok, ¿cuál sería según el código ahí? ¿fila qué? Fila nueve, fila nueve, punto y coma, columna, uno, y año, dos, vaya, y ahí ya, de una sola vez, mira, tres mil, fila nueve, es la última, ¿año? Columna uno, aquí está, tres mil, ahí está, mira, súper rápido, con este, con esta nomenclatura que estamos escribiendo, fila, columna, año, solo aterrizo, y anclaje esto, hola, ¿estamos con esto? Vale, está bien, entonces, este, ¿estamos con esto? Solo son dos, dos áreas, vaya, ok, sí, ahora veamos este, mira, función, índice, en forma de referencia, ok, mira, con esto, si ya entendiste este ejercicio, de dos áreas, ya lo puedes hacer para más, ahora, lo que viene, es, eh, cosas que ya sabes en Excel, acá, te, son tiendas, mira, es meses, y productos, y lo adventa, a ver, tienda uno, dos, tres, cuatro, son cuatro tiendas, mira, es un poco largo el ejercicio, mira, son cuatro tiendas, mira, estamos, vaya, ok, acá, de qué manera lo puedes hacer, mira, hay muchas maneras, acá, acá, donde yo estoy poniendo en amarillo, donde yo estoy poniendo en amarillo, vamos a hacer, según la nomenclatura que yo te he explicado, acá, mira, según la nomenclatura sería así, fila, dos, ¿verdad? columna, dos, guión, tienda, dos, porque es tienda, ¿verdad? para que te, entonces hagamos esto, ¿cómo sería el índice aquí? igual, índice, paréntesis, paréntesis, y en el segundo paréntesis, yo voy a marcar las áreas, ¿cuántas áreas debo marcar? bueno, como por el ejercicio, me ha dicho dos, ya marqué la primera, punto y coma, control, marco la segunda, quito el control, para apretar el punto y coma, otra vez apretó control, y bajo, bajá, verá, con la flechita del lado, marcas la otra área, mira, marcas la otra área, quitas el control, punto y coma, hoy sigo apretando el control, y voy a marcar la otra área, mira, ¿cuántas áreas he marcado? cuatro, cuatro, pero yo voy a trabajar en la segunda, pues sí, pero si me piden después un ejercicio de la cuatro, o sea, yo tengo que marcar las cuatro, vaya, entonces he marcado las cuatro áreas, estamos, punto y coma, ahora me pide la nomenclatura, vaya, la nomenclatura, ¿qué era? ahí ya no se mira, ¿verdad? pero se recuerda, ¿qué era? sí, fila dos, ajá, fila dos, ahí está, columna dos, tienda uno, tienda uno, uno o dos, no, creo que era dos, tienda dos, creo que era, tienda dos, vaya, mira, y enter, entonces si te das, ahí está, mira, entonces vamos a poner la nomenclatura más allá, vaya, mira, marcamos las cuatro áreas, ahí está, mira, marcamos las cuatro áreas, ¿verdad? y de ahí viene la nomenclatura, dos, 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 vaya, ahora vamos a hacer otro ejercicio, agarramos la nomenclatura esa, fíjate bien, pero va a ser la tienda tres, entonces venís, y no te complicas, vaya, ahí le tenés que poner dolaritos, ¿verdad? dolaritos aquí, vaya, mira, eso es, ¿pegó o no pegó? F2, F2, columna dos, esto es, mira, el rojo es B, pegó, ahí está, vaya, ahora vamos a hacer la de aquí, tienda tres, o sea, fila dos, columna dos, pero tienda tres, entonces, debe ser doce mil cuatrocientos ochenta y nueve, ¿verdad? va, entonces venís, y, ¿qué tenemos que hacer? Las referencias, media vez las hayas hecho, ¿qué tenés que hacer? Dejarlas fijas, F4, F4, a todas las áreas, ¿verdad? A esas referencias, mira, las dejas fijas, porque no se te van a mover, pues, estamos, va, entonces, venís, y como ya las dejaste fijas, las copias, y las referencias, no se mueven, mira, ahí están, no se mueven, ok, pero lo que sí se te va a mover, es el dato que estás pidiendo, ¿dónde va a ser? espérate, que también, todavía no se logra ver esto, vamos a poner por ahí, mira, vaya, ok, acá, mira, ¿qué datos me han pedido ahora, según la nomenclatura? ¿fila? fila dos, columna, dos, y tienda tres, ajá, tienda tres, entonces, y cerrar paréntesis, y ahí está ya, mira, doce mil y algo, mira, cabalve, entonces, la clave es esta, mira, la clave es interpretar tu nomenclatura, y después, marcar en la primera, índice que has buscado, las referencias bien marcaditas, y dejas las fijas, de ahí solo te va a cambiar al final, entonces aquí, puedes estar jugando, con cualquier referencia, tenés que interpretar este código, si no, tenés que aterrizar, y escribir esto, este enunciado que te han dicho, pero es lo mismo, pues, o sea, ahora, como te digo, lo mejor, es venir, y si ya trabajaste con referencias, ya las tenés marcadas, la otra es, ponerles nombre, mira, tiendas, mira, cuando le di clic al nombre tiendas, ¿qué ha marcado? Las cuatro tiendas, las cuatro tiendas, ajá, entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Mira, bueno, aquí tendríamos que seguir explicando esto, pero el tiempo no nos va a alcanzar, lo importante era que entendieras el índice, cuando son bastantes tiendas, mira, entonces, la idea es, de que, si vos pones a la primera, a esto, le pones como nombre, tienda uno, mira, tienda uno, ah, creo que ya está, sí, por esto, mira, y tiene el nombre ya, sí, ya tiene el nombre, vaya, tenemos que ponerle tienda uno, o t uno, vaya, mira, a esto le puedo poner t uno, ok, ya le, espérate, vamos a ver, t, t uno, le voy a poner, t uno, bueno, ¿sabes por qué no te deja? porque son nombres de referencias, t, 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 cero, quiero ver, es que tiene que ser así, t, guión bajo, uno, eso sí me lo va a dejar, mira, t, guión bajo, uno, t, guión bajo, uno, es la tienda uno, ok, y a la otra le voy a poner, t, guión bajo, dos, vamos, va, entonces tengo dos tiendas, y ya le he puesto ahí, t uno, y t dos, y t dos, vaya, ok, el ejercicio este voy a hacer, mira, el de los veinte mil, va, el de los veinte mil, vengo yo y pongo así, ¿verdad? índice, índice, otra vez paréntesis, y aquí pongo, el primer nombre, ti uno, ya, ya me lo marcó, mira, punticoma, y hoy pongo el otro, la otra área, ¿cómo se llama la otra área? t, guión, dos, y ahí esto, y cierro paréntesis, y ahí ya escribí las dos, las puedes nombrar también, y de ahí, la referencia que sería, pila dos, columna dos, y año, año dos, y te va a dar, ahí está, mira, los mismos veinte mil, arriba con referencia, y abajo con nombre, ahí está, es lo mismo, puedes trabajar esto, con referencias, o con nombres, entonces, les deja, les deja de tarea, esta área, que se me haría, ti guión bajo tres, y esta área, ti guión bajo cuatro, y hacer tu, tu búsqueda con esto, mira, con este código, que ya sabemos, qué, qué significa, estamos, entonces, así vas a hacer, con nombres, aquí, en este formulario, con más tiempo, se lo puede explicar, pero acá, está, referencia, para varias áreas, y nombres, para varias áreas, yo siento que con nombres, es más fácil, y ustedes, qué opinan, está más fácil, verdad, que se enciende más, por ejemplo, departamento uno, o sea, Decto uno, Decto dos, Decto tres, Decto cuatro, ah, un montón de, mira, estas cosas, un número, y o sea, yo aquí, te digo, que si alguien, me borra una, mejor hago de nuevo, la fórmula, pues, porque no, no la voy a encontrar, en cambio, expresa más, expresa más, sí, correcto, mira, en cambio, con nombres, mira qué bonito está, aquí porque ya habíamos hecho los nombres, ¿verdad? Pero si vos le pones tienda 1 y junto, ¿verdad? Te vas a salir bien chivo tienda 1, tienda 2, tienda 3, o sea no es difícil solo es de aplicar muchas cosas, ¿verdad? ¿Estamos entonces con el índice en las dos formas? Sí. Y ahí les queda para practicar. Créanme esto se ocupa bastante en Excel más adelante van a haber casos en que se ocupa Bueno, voy a pasar lo que es la asistencia solo déjenme buscar la hojita ¿Cómo van sintiendo el curso? Pues la verdad a mí me gusta bastante porque le entiendo muy bien cómo se explica usted Estamos bien, ¿verdad? Son bastantes ejercicios para entender diferentes casos, ¿verdad? Pero lo importante es si le agarraste el flujo de cómo funciona la logística de la función ya escribirle en la función es fácil Sí Ya son cosas más complejas pero tienen su lógica y sí se entiende Sí, entonces vamos bien ya van a ver poquito a poco, ¿verdad? Pero lo importante es eso es que en el Excel sí realmente se ocupa todo y hay que mezclar un montón de funciones, ¿verdad? Ya mezcladas todas las funciones ahí ustedes se dan cuenta que ahí es donde uno siente, ¿verdad? Si aprendió o no, ¿verdad? Esto lo van a buscar a ver más en Excel avanzado van a ver que allá no van a ocupar índice con otra función para hacer otra cosilla Bueno voy a a nombrar a alguien y luego me dicen ahí presente el que esté, ¿verdad? Sería así Ada Patricia Linari González Galdámez presente Ah, Galdámez Entonces es que estamos acá, ¿verdad? Alex Omar Jiménez Quesada Presente Bueno Ana María Salazar de Hernández Presente Muy bien Diego Enrique Renderos Linares Presente Ok Douglas Flankin Barrientos Urbina Douglas Flankin Presente, presente Bueno Elsie Paola Bueno, creo que ella ya nada, pero la menciono siempre Elvin Ernesto Pérez Hernández Presente Muy bien Fátima Julieta García Tesoriano Presente Muy bien Francisco Jesús Iraeta Reyes Bueno Gerson Hernán Martínez Morales Presente Muy bien Herbert Noé Ponce López Presente Muy bien Josué Isaac Ayala Hernández Presente, profesor Muy bien Juan Antonio Escalante Gaitán Presente Muy bien María José Guerra de Guevara María José Maribel Lisset Cabrera Galdámez Presente Muy bien Mario René Menéndez Agastume Presente Muy bien Mauricio Edgardo Soriano Ramírez Melvin Edgardo López Vázquez Presente Muy bien Mirna Lisset Pérez Mejía Mirna Roxana Urias López Presente Muy bien Morena Guadalupe Ramírez Pérez Nathalie Gabriela Hernández Tomasino Presente Muy bien Noé de Jesús Rivas Orellana Presente Muy bien Rodrigo Alexander López Navidad Sara Beatriz Piche Ramírez Presente Bueno Recuerden Verdad Que esta sesión Tiene una cosa Que es para evaluar Ahí En la plataforma Le dan click Ustedes Y hacen un laboratorio O lean Y lo hacen mañana Pero hay que ir así Hoy es sesión hecha Y laboratorio Bueno Sería todo por el momento Buenas noches Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Adiós Gracias Daniel Buenas noches Buenas noches Gracias.